Muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX, voy hasta Querétaro, hasta la redacción de Cronistas.com que se dieron una buena renovada este fin de semana y saludo con mucho gusto a mi querido Paco Chemal. Me estaba acordando de ti, mi querido Paco, el fin de semana con los pronósticos que estábamos haciendo. Ya no me acordaba de qué pronóstico habíamos hecho para la paliza que le pusieron a Lane. ¡Qué cosa, eh! Oye, ¿no le pusimos un cortecito? Cuando vemos unos tacos de canasta, algo ahí, un buen vinillo frutal, porque te lo hubieras llevado, Roberto. Ya mejor vamos a cambiar. Yo hablo de temas políticos, yo informo a la gente, te dedicas a los deportes. Debiste apostarle este fin de semana a los momios, dicen ahora, Roberto. Sí, hubiera metido quinela, creo que me hubiera ido bien, ¿no? Sí, hombre, creo que le pegaste a tres de cuatro, ¿no? A tres de cuatro, por ahí, por ahí, mi querido Paco. ¿Cómo te va? Cuéntame. Bien, Roberto, un gusto saludarles, un gusto estar con toda la gente de Claro y Directo. Sí, sin lugar a dudas, el tema del fin de semana es la paliza que le propina la máquina cementera a las águilas de la América. Unas águilas que no viven un buen momento, pero que les había alcanzado para estar entre los primeros sitios, incluso para exhibir las carencias de Chivas. Y bueno, ahora se encontraron una máquina que salió conectada y por si fuera poco, bueno, pues en la América un par de expulsiones y además al final del partido Miguel Herrera profiriendo insultos. Algunos lo tildan incluso de homofóbico y de racista. En este tema que ya habíamos hablado sobre la famosísima palabra de cuatro letras que están buscando erradicar y que ahora habrá que ver cómo lo toma la comisión disciplinaria, porque si es como insulto, son un par de partidos nada más. Pero si es como un proferir una palabra con tintes, con una intención de discriminación o de tintes homofóbicos, entonces son cinco partidos. Cuestión ahí de interpretación, Roberto, al final de cuentas. No, bueno, Paco, a ver, muy claro, vamos a decirlo, ¿no? Lo que la gente, la palabra puto que la gente expresa en el grito cuando despeja el portero, pues es este, no tiene evidentemente un tinte homofóbico. Eso creo que ya lo hemos platicado varias veces y es polémico, ¿no? Que el tema es que la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol le ponen esa interpretación, esa intención. Y si es así, entonces tendría que ser una sanción ejemplar. Ok, a ver. Pero sale el director técnico de, y no me espanto, yo de las malas palabras. O sea, yo creo que las malas palabras tienen su valor a partir del significado que le da cada quien. Ni siquiera el que la dice, no sé si estás de acuerdo. Son catárticas y ahí, sucio, y los significantes podríamos ahondar lo que tú quieras. Ok, pero a ver, sale el piojo Herrera y le dice a la prensa en el túnel, les dice, no puedo hablar, pero si quieren pregúntenle al puto que viene ahí atrás, al puto del árbitro. Eso fue lo que dijo Miguel Herrera. Sí, sí. Para decirlo claro y directo, ¿no? Sí. Eso sí tiene una connotación de ofensa, mi querido Paco. Y no, o sea, me parece, me parece que este, no es el, no es el, el, la palabra, lo que quiere decir la palabra en sí, sino el contexto de la expresión de un director técnico. Que se refiere, que se refiere así a la autoridad, ¿no? Que es el árbitro, nos guste o no, puede ser el árbitro el peor papel, si tú quieres. Puede ser hecho un papel terrible, pero hay instancias. Entonces. Exacto. Sí, o sea, hay instancias para que el equipo se queje, para que, etcétera, para que la conferencia de prensa exprese que no está de acuerdo con el árbitro, etcétera, y que se revisen las juzgadas, las juzgadas. Pero ese es el problema de Herrera, este, Paco. Ah, no, y pregúntale a Cristian Martinol, y pregúntale lo que hizo como jugador con el Atlante en el Nou Camp contra León. O sea, ha sido siempre un tipo así. ¿Es su problema? El punto, me parece, es que Miguel Herrera, al final de cuentas, se equivoca porque pudo haber dicho cualquier otro insulto. Cualquier otra cosa. Cualquier otra palabra. Pero en estos momentos, esa palabra es como si dijéramos, fifío conservador. Ah, exactamente. Exactamente. Está en boga, está de moda, y además no lo puedes decir. En estos momentos no lo puedes decir. Bueno, lo puedes decir, pero sabes que si lo dices en el argot del fútbol, en un estadio de fútbol, va a haber consecuencias. A Miguel se le van las cabras. Esa es la verdad. Pudo haber dicho tonto. Es más, pudo haber dicho cualquier otra cosa, Roberto. Cualquier otra cosa. Pero esa palabra no. Al final de cuentas, me parece que es producto de que sabe que no hicieron bien las cosas en el terreno de juego, y de que Cruz Azul los exhibió. ¿Y de qué manera, eh? Este, yo le mando un abrazo a toda la afición de Cruz Azul. Este, creo que... Lo merecían, eh. Lo merecían, Roberto. Creo que lo disfrutamos. Sí, sí, sí. Lo merecían. Hija. Ha sido una afición muy maltrecha, muy maltratada. Hace un par de meses hablamos del desgarriate que traen a nivel institucional, la forma en cómo se va a Peláez, y de pronto, al iniciar, meten el gol, luego les dan la vuelta. Parecía que le iban a Cruz Azuliar otra vez, Roberto. Yo estaba seguro que le iban a Cruz Azuliar. Esa es la verdad. El panorama era así, después el América se viene abajo, y Cruz Azul con base en táctica fija, con base en ímpetu, en sangre, en colesterol, que es lo que muchas veces se le ha pedido. Bueno, encuentra recompensa, y al final, incluso Jonathan Rodríguez se da el lujo de hacer ahí un tipo vaselina y marcar un golazo. No, no, golazo, golazo, golazo el de Cabecita y el de Orbelín, golazos. Bueno, Paco, vamos entonces a los resultados, ¿no? Revisamos la jornada. El Necaxa es líder, le dio la voltereta, terminó por ganar a tierra del Cerro del Quinceo por marcador de 2 a 3. León se metió en Honduras. Otra vez Veracruz, casi la libra. Vamos a ver con quién es con quien termina ya de ganar, porque Veracruz ha estado muy cerca ya de llevarse los tres puntos. Primero contra Toluca, ahora contra León, y finalmente empataron a uno en el Nou Camp. Ya hablábamos del 5 a 2 de Cruz Azul contra el América. Tigres, ahí sí fue el único al que le atiné, Roberto. Exhibió a Santos, le pegó 4 a 0, doblete de Slarayani, doblete de André Piediñá. El equipo de Xolos y Atlas empataron a dos. Chivas y Pumas empataron a uno. El equipo de Chivas, híjole, yo creo que ni el mismo Matías Almeida lo puede salvar en estos momentos. Urge una limpia también a nivel directivo del equipo del Chiberío. Ya el domingo, Toluca rescata el empate con gol de Maidana ante Puebla. El equipo de Atlético San Luis ya ganó otra vez. Ya por fin Matosas respira. Le pegó 2 a 1 a los bravos de Juárez. Y aquí en el cerrojazo de la jornada, en el sede de Corregidora, el equipo de Querétaro se quedó con los tres puntos, luego de derrotar 2 a 1 a un Rayados que se había ido al frente. El partido terminó en Bronca, terminó en Gresca. Y pues te puedo contar ya también, Roberto, que Víctor Manuel Bucetich dijo, siempre hablan de mí, pero si antes no era verdad, ¿qué garantías tengo de que ahora sea verdad? Esto en torno al tema de que puede ser el próximo técnico de Rayados de Monterrey. Él dice, en diciembre termina mi contrato con Gallos. Vamos a ver qué pasa. Si yo fuera la gente de Grupo Imagen, yo renovaría a Víctor Manuel Bucetich. Hay que ver qué pasa ahí. Claro, completamente de acuerdo. Mi querido Paco, como siempre, un placer hablar de esos temas. Nos falta tiempo, pero ya estaremos el próximo viernes en contacto para revisar qué viene en temas futbolísticos deportivos. Te mando un fuerte abrazo hasta Querétaro. Abrazo, Roberto. Hay fecha FIFA, así es que se para la liga. ¿Hay fecha FIFA dentro ocho días? Así es. Partido Moreno. El viernes se viene contra Bermudas nada más. Partidas a favor. Partidas a favor. En esta de la National League. Lo mejor de esta semana, creo que es una Argentina-Alemania que se juega el viernes. El business, el business. Gracias Paco, fuerte abrazo. Excelente inicio de semana, hasta la próxima. Igualmente, Paco Chemal desde Querétaro. En la redacción de Cronistas.com. Ahí lo encuentran, eh. www.cronistas.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!